Adiós, Boo. Me voy a trabajar. ¿Qué? No me queda otra. El país debe producir. Ojalá pudiera trabajar desde la casa. Pero, me lavaré bien las manos. Bueno, me quedaré aquí. Hoy no voy a trabajar. Ojalá no tuviera que mentirle, pero no me queda otra. Todo sea por la familia.